Varios ciudadanos del Cantón Santiago de Méndez acompañaron a su alcalde Alfonso Antoach a rendir su versión ante la Fiscalía este martes 5 de octubre sobre una presunta adquisición irregular de maquinaria. Mientras la autoridad Puertas Adentro era indagado, en las afueras el coordinador de Pachacútic del Cantón Santiago de Méndez expresó. El Cercón ha dado visto bueno para que se haga esa compra de dos recolectores. Por eso nosotros como ciudadanos del Cantón Santiago hoy estamos en esta mañana acompañando al señor alcalde y estamos muy conscientes nosotros de que los señores fiscales deben que actuar acuerdo a la ley, acuerdo a la constitución y deben que juzgar y hacer las cosas como estipula en la constitución de la república. Venimos del Cantón Santiago pero de diferentes comunidades, de Chinimbimi, de Patuca, de algunas comunidades más y del centro de Méndez. Y como yo manifiesto de que el proceso va a seguir, pero nosotros los ciudadanos que estamos aquí acompañando al señor alcalde estamos muy conscientes de que vamos a salir triunfando en ese proceso porque no es verdad. Son pocas personas resentidas que han presentado la denuncia porque los señores exactamente, supuestamente, que patrocinan esta denuncia son ex empleados del gobierno municipal. Y tan resentidos porque no se recontrató para que continúe en sus funciones como empleado del municipio. Como dirigente político del Cantón Santiago aquí represento, como coordinador cantonal de movimiento Pachacuti, nosotros siempre estamos conscientes y este proceso como dirigentes también hemos estado haciendo el seguimiento. Todos los procesos, no solamente de esta compra de los recolectores, de todas las obras para que las obras se hagan de la mejor manera y que se cumplan los procesos que se establecen en la ley. Por eso estamos nosotros conscientes de que vamos a salir ganando este proceso. Al salir, la autoridad acusada dijo que Tito González, el principal acusador, fue funcionario del municipio. El abogado Tito González, con nombre y apellido, yo soy responsable de lo que digo. Él fue comisario municipal. Cuando comenzamos el proceso de adquisición de vehículo, estuvo de comisario municipal. Cuando adquirimos el vehículo, estuvo de comisario municipal. Cuando recibimos el vehículo, estuvo de comisario municipal. Si él conocía este presunto de corrupción, ¿por qué no dijo en ese momento? ¿Por qué no dio la sugerencia en el momento debido? Y entonces, el hecho de que yo le desvinculé del trabajo comienza a seguir los pasos de la administración, específicamente la adquisición de estos vehículos. Entonces, conociendo, no dijo nada, se convierte cómplice en cubridor, en base a la ley. Y entonces, eso es lo que ha convertido Tito González, señor Maldonado, que también firma. Leonardo Maldonado fue mi funcionario. Él fue jefe de talento humano. Y nunca dijo nada en ese momento. Para ellos todo estaba bien. Entonces, el señor Hurtado también, él está firmando. Entonces, de él no podía decirlo porque no fue mi funcionario. Pero los demás han sido mis funcionarios dentro de mi administración. En su momento debido no dijeron nada. Cuando ya les desvinculé, ahí se han puesto en contra. Que defienden el recurso, que defienden el uno, el otro. Entonces, prácticamente quieren bajar la imagen administrativa con su posición de ellos posesionarse para próximas elecciones. Entonces, ahora la gente no es ingenuo, la gente conoce por qué y cuál es el motivo de lo que ellos se han empoderado. Pero sí vamos a demostrar con toda la transparencia al Cantón Santiago. Primero a la Fiscalía lo que he hecho, después al Cantón Santiago. Porque mi trabajo es transparente. No vine al municipio, como ser alcalde, a enriquecerme con recursos del pueblo. Eso no va a pasar conmigo. No tengo un solo proyecto, un fondo desviado a mis intereses, a mis intereses. En ningún momento. Y eso no va a pasar en mi administración hasta el último día que yo esté como alcalde. Al momento de la adquisición y el proceso, los oferentes tienen que dar una garantía. Está especificado, ¿qué tipo de garantía están dando los oferentes? En este caso, están dando garantía de fallas de la fábrica. Al momento que comienzan a realizar los trabajos dentro de la fábrica, hablemos del TOL, me refiero. Pero quizás, no sé cómo sea esta palabra técnica con los mecánicos, se han zafado algunas, digamos, solo con un ejemplo de cable hidráulica. Eso no viene, no es una falla de la fábrica, sino al momento ha sucedido. Al momento del trabajo ha pasado, la vez anterior se paralizó 15 días porque se rompió una hoja. Y la gente dice, por una hoja se paralizó 15 días. Ahora ustedes conocen, los periodistas y todos conocemos de que se cambió la norma. Para todo tipo de adquisiciones se tiene que subir en el portal. Por más que sea 50, 100 dólares, 500 dólares, pero se tiene que subir en el portal para transparentar las adquisiciones. Y eso conocen todos los presidentes, los que conocemos, la realidad administrativa. Y los ciudadanos también conocen que es un proceso. Y es por eso que solo por 500 dólares estuvo paralizado 15 días. Porque no había oferentes, no había quien nos venda. Entonces nosotros hicimos otro trámite, adquirimos ese material, esa pieza. En una hora ya estaba trabajando. O sea, ni un equipo, ni una máquina no va a ser eterno. Siempre en el trabajo existen desgastes. Y eso es lo que está ocurriendo. O sea, lo que ha ocurrido, pero no han sido mayores situaciones como alarman estos denunciantes. Que el vehículo se paraliza a cualquier momento por las fallas. Aquí también existe responsabilidad del conductor. El conductor también es responsable de dar el buen uso de este vehículo. Alfonso Antoach dijo estar dispuesto a colaborar con las investigaciones. La fiscal me ha interrogado algunas inquietudes. Yo las he respondido con toda mi verdad. Sin exageración. Porque aquí tiene que ver realidad. Y eso es lo que yo he emitido. Y también le he manifestado a la fiscal. Cuando si es que amerita volver nuevamente, dar otras versiones, estoy dispuesto. Si es que amerita que los señores, dentro de la indagación, necesitan incautar mis equipos, que la computadora, yo estoy dispuesto a entregarlas. Porque no tengo nada que ocultar sobre ese proceso. No tengo absolutamente nada. Lo pueden venir a llevar hoy mismo, mañana, cuando quieran. Estoy dispuesto a dar toda mi voluntad porque no tengo nada en absoluto. El cuestionado alcalde del Cantón, Santiago de Méndez, expresó también. Debo dejar todos los instrumentos para que ellos, la fiscalía, pueda revisar, hacer lo comparativo con la acusación, con lo que yo estoy exponiendo. También hemos dejado los valores comparativos porque nos están diciendo que hemos comprado al oferente más caro. Entonces, ahí están las razones por las que hemos tomado la decisión de la adquisición de un vehículo recolector que hemos adquirido. De las tres ofertas se ha decidido una. Miguel Alfonso Parra. Exprésate Morona, Santiago. ¡Gracias!